Buenas noches El espectáculo comienza Y las chicas Y las chicas solteras Los Super Rates Ya tú sabes ¡Ponta que eres! Oye muchachos, buena noche, Panta Azúcar Buenas noches, toda la gente está en el recinto, muchachos Vamos a bailar, vamos a compartir esta noche de cumbia El primero del espectáculo del año 2010 Una vez más en la cita menos de Panta Azúcar Ahora es el turno de mi escenario Para todos ustedes Los Super Rates ¡Unda Kine! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo hoy, hoy que levanten las manos como yo! ¡Y las malditos arriba! El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo hoy, hoy que levanten las manos como yo! ¡Y las malditos arriba! El que quiera un milen cardón, el que quiera un milen cardón Que levante la mano el que quiero tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Y queremos saludar a toda la gente, como están todas las mujeres solteras, donde están Que levanten la mano todas las mujeres que llegaron solteras, solo por esta noche Donde están todas las mujeres preciosas Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Todas las mujeres llegaron solteras, solo por esta noche Quiero que me saluden con las manos arriba Quiero que me saluden todas las mujeres A un costado derecho y a un costado izquierdo Ahí las chiquillas, las invitamos para que pasen a la pista a bailar Esto es Pintura en la C Cumbia, cumbia Y las pañitas, ahí, 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 ahí Adulpes Ahí Que calor, que calor Que calor que tengo hoy Que levanten las manos como yo El que quiera un mino en cartón El que quiera un mino en cartón Y las palmas arriba Toda mi gente las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba de todo el mundo ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y tú sabes quiénes somos? ¡Justo aquí! ¿O viste? ¿O estás triste? Que levanten las manos que quiero Que la caja de vino va a pasar a pasar Que levanten las manos que quiero Que la caja de vino va a pasar a pasar Que la caja de vino va a pasar a pasar Que levanten las manos que quiero Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos que quien hizo Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la cancha de vino va a empezar a pasar Y seguimos con las palmas arriba, toda la gente arriba Las palmas, palmas Y las palmas arriba a todas Y donde están todas las mujeres Y todos los amigos que vienen de Cerrillo Donde están todos los amigos que vienen de Nueva Vida Los amigos de Tierra Blanca Los amigos de la cantera Los amigos de Serena Los amigos de Guayalalume Toda la Cuarta Región Todos los sectores se reúnen para bailar esta noche Ya tú sabes, esta mega fiesta Y las palmas arriba, palmas arriba Todo el mundo arriba Palmas, palmas Palmas arriba, las mujeres solteras arriba Esto dice para todos ustedes Oye, queremos invitar a todos ustedes que vengan para acá Oye Ya tú sabes Para todas las baby Ella todavía me ama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras Si tú supieras cuando yo a ti te amo Con los huevos de pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo 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 Si tú supieras cuando yo a ti te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y las palmas arriba, palmas arriba todo el mundo ¡Ey! 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 Y con mucho cariño para Pilar Es parte de Caco Con mucho cariño Oye, 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 seguimos, seguimos para toda esta gente A ver, a ver Quiero ver a toda la gente de Banda Azúcar Que se acerquen un poquito más Allá los chiquillos Vengan para acá, vengan para acá Porque tengo regalo Hoy vengo regalón Hoy vengo regalón Para cada uno de ustedes A toda la gente Que venga para acá, que venga para acá Que se acerque al escenario Quiero armar un evento espectacular Quiero, por supuesto Echar la carpa por la ventana Quiero hacerlo aquí ¿Quién quiere? A sacarse Ese fue el primero, muchachos A toda la gente que participa A toda la gente que viene a bailar Tenemos regalo, concurso Y de todo Ok, tenemos Sí Se lo van a ganar Se lo van a ganar El grito, grito, grito Ahí tenemos un regalito, a ver Un regalito Cuidado Oye Esto es la primera producción de la Onda King Tenemos más regalos Hoy, hoy grabando Todo el mundo bailando Chelo Hoy estamos grabando Nuestro primer deber en vivo, muchachos Bajosillo realidad Para todo Chile Y nuestro amigo Sammy Batazar Que dice Anti-Hack Onda King De la primera producción Dice así la Onda King ¡Bajos! ¡Hey, que sigue si no! ¡Sí! ¡Ada King! ¡Ada King! ¡Goal! Agarra tu pareja, sacala a bailar Su color, su color Y despacito tu metón en ese instante Perreando Te lo vamos a enseñar Tu la agarras fuerte y ameñando la cintura Cuidando señorita se siente una cosa dura O vende el ritmo bajo movimiento muy sensual Esta cosa dura ya no se quiere bajar Ahora a casito imitando un perrito Tanto de nalgadas hace de ese tercerito A veros ya marchelo porque tanto disimulo Tanto que te mueve ya te esta marchando el Vuelvas arriba todo el mundo Eso ¡Junta 15! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora los milagros de negro Eso va a empezar Todo se ve chicos en la otra que te lo vamos a enseñar Esta noche te vengo a enseñar bebé Te ha sentado agarra tu pareja, sacala a bailar Su color, su color Que el pasito cumple esto en ese instante Ahora todos perreando, todos perreando dice Te lo vamos a enseñar ¡Cucha, cha, cha, cha! La tierra fuerte ya me quedó la cintura Cuidando señorita se siente una cosa dura Moviendo el ritmo bajo movimiento muy sensual Esta cosa dura ya no se quiere bajar Ahora a casito imitando un perrito Tanto de nalgadas hace de ese tercerito A veros ya felices porque tanto disimulo ¡Cucha, cha, cha, cha! ¡Cucha, cha, cha! ¡Cucha, cha, cha, cha! Esta cosa dura ya no se quiere bajar Ahora te siento imitando a un perrito Tanto de la gana a hacer ese cacerito Cuéntame y despido de mi acción de esta nación Para todos ustedes ¡Eso fue! ¡Bien! Te siento cumplido Y las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba Y las palmas arriba, todo el mundo Queremos invitar a toda la gente que está afuerita Muy buenas noches Muy buenas noches a todas las mujeres que vienen Que están solteras esta noche A ver, amigo amador ¿Dónde están todas las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Suban las manos arriba, suban las manos arriba Oye, solteras con las manos para arriba 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 Y para un lado, y para al otro Y para un lado, y para al otro Y para un lado, y para al otro Oye, para mi amigo Cristian Y para mis amigos del ángel con mucho cariño Ya tu sabes Y para todos los amigos De todo pan de azúcar Con quimbo la serena Y las palmas arriba Todo el mundo arriba Esto dice amigo personal Víctor nazi Borracho en las manos arriba Borracho en las manos arriba Un poco por acá Un poco por allá Un poco por acá Un poco por allá Y las palmas arriba Un poco por acá Un poco por acá Está en la fusión De un poco el rejetón Un de aquí De un sonido Como los mismos de ayer ¿Oíste? ¿O estás triste? Y ahora todos los borrachos Levanten las manos Al que le digan Al que le digan conmigo Tomar, tomar y tomar Tomar, que se ponga a bailar Tomar, que se ponga a bailar Y que se ponga a bailar Y que se ponga a bailar Tomar, que se ponga a bailar Y que se ponga a bailar El que quiera esa noche a tomar Quien levante la mano, al que le pegue, que se ponga a bailar, que se ponga a bailar Y las formas arriba, formas arriba, las formas arriba, las formas arriba Que le levante la mano, el que quiere, que le pegue, que le levante la mano, el que quiere Que le levante la mano, el que le pegue, que se ponga a bailar, que se ponga a bailar Y para toda la gente que quiere bailar y tocar Con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba, arriba Vamos con las palmas arriba, arriba, vamos con las palmas arriba, arriba Vamos con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba, arriba ¡Y abrazo! ¡Y grito, 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 grito! ¡Buenas noches como tal!